Este ya le has puesto unos brazos Ya Tiene que cogerle, tiene que cogerle de la cabeza Yo tenía una antes en la casa de mi papá, era Una boa Pero será boa, no es la X Que hija de puta, oigan, es grandotes, oigan No quiere cogerle y llevarle Para tomarle una foto Se vaya ya para tomarle una foto, bonito Si parece que esta recién chagada, vea Parece que recién ha comido algo Esta como lista para atacar Como hace el rabo Y estas siempre andan en solitario o no? Y cuando conseguir una? Este se ve que saca de una puta Vea como esta, parece llenita, vea Se siente chagada algo Como se va por ahí Veis? Una lagartija asustada de la gente La lagartija La lagartija está asustada La lagartija está asustada Ya se fue ya Vaya lejos hay que pascar de alguien Y eso es lo que hace que la gente Que sea la de la gente Que sea la lagartija